¡Suscríbete al canal! 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 Suárez y siempre les recordamos a usted que usted también nos puede sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook desde cualquier parte donde usted se encuentre de Directo y Sin Filtro y también nos puede seguir en Instagram y aparecemos como Directo y Sin Filtro PR. Como siempre está conmigo Armando Valdés y hoy regresó a casa Jonathan Lebrón, qué bueno verte. Jonathan. Te hemos extrañado. Estás extrañado. Tiene una rodilla mala, pero llegó. Sí, 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 estoy abatido, pero estamos aquí. Sí, bueno, estamos aquí, estamos aquí. Llegamos casi gateando, pero estamos aquí. Estamos aquí en Victoria, como siempre. Y más que el viernes. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ya le ha hecho el pique. Está bueno. Qué bueno verlo y qué bueno haberlo a nuestro invitado y también a los amigos que nos están sintonizando esta tarde del viernes en el día de hoy. Recuerde que usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página de Facebook, estrando a ibc.pr.bota o escaneando el QR code que ve en pantalla para contestar la pregunta de hoy, que es la siguiente. ¿Cree usted que la legislatura ha atendido el problema de los feminicidios en Puerto Rico? Se ha reportado ya, esta semana se reportaron otros adicionales y otros que se están investigando. Sí o no, usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ibc.pr diagonal vota. Los resultados los daremos al final del show. Así es, compañeros. Y hoy la Coordinadora General del Movimiento Victoria Ciudadana y Senadora Anairma Rivera Alacén presentó una demanda en el foro federal en contra de la Comisión Estatal de Elecciones, particularmente contra la Presidenta Interina de la Comisión, alegando de que no se le puede exigir a su candidatura y a su aspiración a comisaría residente el recogido de endosos. Para hablarnos sobre este tema, precisamente la tenemos aquí con nosotros, a la senadora Anairma Rivera Alacén y también está con nosotros el senador del Partido Nuevo Proecista, Gregorio Matías, y el candidato al Senado por el Distrito de San Juan del Partido Popular Democrático, Gabriel, ¿cuál es el nombre de Gabriel? Pérez Pérez. Pérez Pérez. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Un placer conocerle, bienvenido. Gracias por la invitación y por recibirnos acá en su estudio. Quiero comenzar con la senadora Rivera Alacén. Primero, que le explique al país por qué es que usted radica este recurso en el foro federal luego de que bajó una decisión del Tribunal Supremo que prácticamente sacó de carreras a las aspiraciones por acumulación de victoria ciudadana, pero en el caso de usted, el Supremo no se expresó. En el caso mío, el Supremo dejó vigente la decisión del Tribunal Apelativo. Y en ese sentido, es final y firme en cuanto a la posición del Tribunal Apelativo. Decidimos ir al Tribunal Federal, como habíamos estado levantando exactamente estos mismos argumentos en todas las etapas que tuvimos. O sea, si ustedes miran todos los documentos que tuvimos en instancia en el Apelativo del Supremo, nunca hemos dejado de levantar el asunto de que imponer requisitos adicionales a lo que dice la ley de relaciones federales con Puerto Rico, en cuanto al puesto de la comisaría residente, entendíamos que no era correcto. Eso lo hemos estado diciendo todo este tiempo y en este momento decidimos protegernos adicionalmente en vista de que, como ustedes bien han dicho, ¿por qué debemos creerle a la Comisión Estatal de Elecciones si nos engañó durante todo este proceso? Así que estamos exigiendo que la Comisión Estatal de Elecciones cumpla con lo que dice la relación fera. ¿Cómo ha tomado la Comisión que provoque la demanda? La Comisión tiene en sus manos, si no me equivoco, de memoria, el del 17 de mayo. La certificación. La certificación de que Victoria Ciudadana cumplió con el método alterno y cuáles fueron las personas que salimos. Ahí está el resultado de la candidatura mía. El efecto que tiene es, que lo tiene así, tiene el resultado de la sentencia de Tribunal Supremo, que dice que en cuanto a mi caso, lo que dice el Tribunal Apelativo es final y firme, tiene la carta y no han tomado decisión. ¿Qué le han dicho? ¿Que están esperando la reconsideración? La presidenta lo que ha dicho por ahí. Está esperando final y firme. Está esperando que fuera final y firme, pero también ha estado diciendo, no tenemos ninguna certeza de que me voy a certificar. Sí, porque alguien puede reconsiderar, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que en el caso mío, yo no tengo que reconsiderar. Claro. Pero los demandantes podrían tratar de hacerlo. Podrían, pero el problema es que tendría que, qué demandante, porque no hay nadie en el caso que llegó a eso, pero no había nadie. Pero bueno, para eso estamos abogados. Bueno, tú sí, los abogados son cualquier cosa. Hay algo que plantea, senadora Rivera Lassen, y quiero incluir a Gabriel y a Gregorio en este planteamiento de que, ¿por qué confiar en la Comisión Estatal de Elecciones? Porque en el caso de usted no la han certificado. No obstante, me preocupa esa expresión si puede tener un efecto de erosionar la confianza del electorado en lo que es la institución que se supone que vele por lo más sagrado, que es el voto de nosotros. Bueno, yo no creo que lo que yo estoy expresando erosiona más la confianza de la Comisión que los propios actos de la Comisión. Y no me refiero solamente a lo que tiene que ver con nuestro caso, sino a lo que está sucediendo ahora. Mira todo lo que está sucediendo en la primaria, las máquinas, todo. Así es que eso no tiene que ver nada con mi candidatura. Son los propios actos de la Comisión Estatal de Elecciones. Senador Gregorio Matías. Primero que nada, quiero decirle que, a diferencia de muchas veces cuando tengo adversario al lado mío, soy bien fuerte, quiero decirle que, independientemente de las diferencias de Ana Isma, es la persona que más yo respeto de Victoria Ciudadana porque tiene sus causas. Ella pelea por sus causas, aunque sean dimetralmente diferentes a lo que yo piense, lo hace de corazón. Y yo lo puedo sentir cuando estoy con ella en el Senado. Y para mí yo le dije que fue... Yo le dije, te sacrificaron, se hubiera quedado en el Senado porque entendía que... Y la cosa se sonríe, ¿eh? Entendía que... Le va a dar debate, le va a dar debate. No, claro, no, porque verdaderamente yo veo que hay otros que entraron del partido de Victoria Ciudadana que no saben. ¿No hay uno o nada más, senador? Es que en la legislatura hay cuatro. Ah, bueno. O sea, ha incluido incluso a los compañeros de la Cámara. Yo estoy incluyendo que Ana Isma se para con fundamento a defender lo que ella entiende que tiene que defender. Y eso, pues, se puede ganar en mi admiración independientemente de lo sea de mi partido. Pero Rafael Bernabé no hace eso. Ana Isma. Es la persona, yo lo digo y lo he dicho, y no es ahora que lo estoy diciendo porque está al lado mío, es que siempre lo he dicho. Le han mirado sus luchas porque cuando se para, ella tiene un norte. Hay algunos que no tienen norte, sureste ni oeste. No tienen ningún... ¿Y usted cree que la comisión la debe certificar? Mira, yo entiendo de que lo que sucede es que están esperando que sea final y firme. Yo creo que la van a certificar. Yo creo que, vuelvo y repito, se tenía que dar en el Senado allí y coger los endosos porque la queríamos allí, por lo menos para tener un debate fuerte y con fundamento. Ahora bien, yo entiendo que cuando la decisión sea final y firme la van a certificar. Gabriel Pérez. Sobre el caso de la senadora Ana Irma, los que llevan la demanda, que son unos compañeros del Partido Popular que estaban aspirando a representantes, no había... Pablo José no tenía primaria, o sea que no había un candidato del Partido Popular que estuviera en esa demanda. Por eso entendí la decisión que a la senadora, pues el tribunal está diciendo que no necesitaba ese requisito de endoso porque no había nadie que cogió endoso para el mismo puesto. Y yo sí entiendo que la deben certificar. Y yo de verdad que... Pero la parte que dice la senadora Rivera Hacen, ella ha puntualizado cuando le cuestione que la erosión de la confianza la ha hecho la propia Comisión Estatal de Elecciones. A su juicio como miembro del Partido Popular Democrático, usted también tiene dudas de cómo ha sido el proceder de la Comisión Estatal de Elecciones, no solamente en el caso de Ana Irma Rivera Hacen, que no la han certificado, sino con todo lo que pasó el día de las primarias del 2 de junio. Tengo que ser claro que la Comisión a los compañeros de Vista de la Ciudadana les hizo llegar una carta que no tenían que recoger endoso. Que yo pienso que era un error en aquel momento de la Comisión, pero si el Estado te está diciendo que te exime, pues uno, ¿verdad? Porque yo no tengo duda que la compañera puede recoger los endosos. O sea, que eso es strike 1. De la Comisión Estatal de 100. Strike 2 sería el papelón de las primarias. O sea, no fue el tribunal a, pues a... No fue porque no sé con qué se iba a defender porque había un documento oficial. Pero eso es la línea de lo que plantea Alimari, eso abona la desconfianza porque hubo una falla. Eso es strike 2 en la primaria. Yo soy integrante del Partido Popular, ellos son, verdad, un partido adversario, pero yo pienso en la democracia y que todo el mundo aspire y al final el electorado va a permitir. Ellos cumplieron con unos documentos que uno tiene que cumplir de que estás en ley con impuestos y demás. Sí hay otra vez, claro que hay desconfianza con las máquinas. A nosotros nos llegaron máquinas con polvo que se ve que no le habías pasado ni un pañito. Pero algo es el problema de la transmisión. Y no es solamente de este cuatrenio, porque el cuatrenio anterior, yo recuerdo, yo he sido coordinador y presidente de unidades toda la vida. Nosotros tuvimos que ser escortados por la policía, llevarnos las máquinas a llegar a un coliseo que era alto para alzar las máquinas técnicamente para que el chip de la compañía transmitiera los resultados. Y ustedes piensan... Yo no entiendo. Quiero ir a Senador María, porque Dominion es la empresa que está vigente con este contrato, bueno, todavía está vigente, si lo renuevan. Hay que hacer un pago último ahora en junio. ¿Usted es de los que piensa que se debería de buscar otra compañía de escrutinio electrónico o que debemos de las elecciones generales del 5 de noviembre irnos en la raya con Dominion? Yo te voy a decir la verdad. Si encontraran una que estuviera dispuesta y pudiera cumplir, pues había que cambiarla. Pero si no, hay que volver a contar a mano. O sea, yo acabo de venir... ¿Contar a mano? Sí, yo acabo... ¿Contar a mano? No se puede ir con Dominion. Yo acabo de venir en República Dominicana, yo acabo de venir en República Dominicana donde votaron más de 4 millones de votos a mano y a las dos horas de sabía cuál era. Así que ese es un tabú. Queremos lo moderno, pero lo que ha hecho Dominion ahora... O sea, nosotros tenemos que un pueblo que ha visto la tardanza de estas personas, las excusas que han dado ahora en las próximas elecciones, habría dudas de las personas. No es ni Máquinas Dominion ni otra compañía. Es volver papalito. Si pudiese venir una compañía que pudiese hacerle a cargo lo que falta, sí pudiera otra compañía, pero Dominion, que venga con las mismas excusas. O sea, no podemos permitir que ahora no tengamos dudas en una elección general. El tema de la escrutinio electrónico, ya sabemos cuál es su planteamiento con la comisión, con el tema de lo que ha sido su certificación, con lo que es el conteo de votos. Usted como coordinadora general de Victoria Ciudadana, ¿siente también reparos con que vamos a poder el 5 de noviembre conocer unos resultados de forma ágil el país? ¿Quién va a ser el que va a dirigir los destinos de nuestra isla? Si va a seguir como lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que vamos a estar un montón de tiempo sin saber los resultados. Bueno, ¿han certificado los resultados? No, no han podido. ¿Pero usted estaría de acuerdo entonces con la propuesta del senador de que o se cambia Dominion o regresamos al conteo a palito? Lo que es, el conteo a palito está un poco difícil, pero el asunto de cambiar o Dominion o no, nuestra comisionada nos ha estado diciendo que ni siquiera se ha estado, ni siquiera Dominion ha dado el informe final que se supone que es correcto. Tampoco se ha dado la información necesaria si hay realmente otras alternativas, que puedan cumplir para las elecciones. A mí me preocupa sobremanera el que se siga con una empresa que no cumple, pero también me preocupa la posibilidad de volver absolutamente... ¿Por qué sería difícil volver al sistema que se usó en Puerto Rico por 80 años? Mira, el problema es que nuestra comisión estatal de elecciones ha desmantelado muchas de las cosas y al desmantelar muchas de las cosas está sobre la base de que la gente va a procurar las facilidades que dependen de las máquinas, ¿verdad? Entonces, está mucho más difícil tú volver a habilitarlo todo sobre la base. ¿Su preocupación no es que no consigan los funcionarios? No, no solamente que no se pongan los funcionarios. No, tú estás hablando de nuestra... Nosotros estamos haciendo... Aparte de este tema, ¿tienen los funcionarios? Nosotros creemos que vamos a tener todos los funcionarios necesarios. 18, 19 mil personas. Pero vamos a conseguir los funcionarios, pero tu pregunta no se contesta con eso. De acuerdo. Tu pregunta no tiene que ver con eso. La pregunta es si el pueblo de Puerto Rico puede confiar que volviendo a esa etapa realmente vamos a tener... Pero podemos confiar en dominio. No sé, eso es lo que te estoy diciendo. Esa es la pregunta. ¿En qué podemos confiar más? Tenemos una encrucijada bien difícil, muy difícil. Si hubiera que cambiar el dominio, a mí lo que más me preocupa es que lo que ha sonado hasta ahora tampoco son transparentes. Exacto. ¿Ves? Entonces, realmente, la pregunta que tenemos aquí todo el mundo es la misma. ¿En qué situación está la credibilidad de las elecciones del pueblo de Puerto Rico? Está bien difícil. a cinco, seis meses. Muy difícil la situación. ¿Y quién no ha colocado en esta situación? La administración de la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, por lo menos, de la de todos aprende y suerte a que el Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista vamos a primaria, pues nos dimos cuenta y me dijiste que no hubiéramos dado cuenta de esto. ¿Se dieron cuenta? Bueno, nos dimos cuenta ahora con el proceso porque cuando usamos la máquina, claro. Bueno, pero aquí hay un reconocimiento que no se dieron en el simulacro, ni las pruebas de lógica, ni precisión. No se sabía. Si se hubiese hecho la prueba de simulacro, hubiésemos sabido que la máquina estaba mal. En algunos ejercicios sí hubo ejemplos de máquinas. No se cumplió. No se cumplió. Pero sí usando en funcionamiento. Lo que yo recomendaría porque la primera vez, yo cortaba palito, la primera vez que yo fui funcionario fue a los 17 años porque cumplía los 18, ¿verdad? En una primaria, en la primaria de José Alfredo y a mí me hubiera pasado vida para comisionado. Yo haría algo alterno. Yo no sé por qué la administración pasada quiso cambiar que abramos los colegios a las 9 y cerremos a las 5, que te complica que ahora necesitas desayuno, almuerzo, cena. En vez de quedarnos como antes, ya las personas mayores, los adultos mayores que estaban acostumbrados a las 8, nos llegan a las 8. Yo lo haría de 8 a 3. Pero entonces, cuando acabemos el proceso de la máquina, no solamente poner las papeletas en la bolsa, tirar el papelito con el resultado, por lo menos las papeletas que tienen menos candidatos, la legislatura es la más complicada. Gobernación, comisionados residentes y alcaldías. Yo contaría nuevamente a mano, no solamente entrar en el paquete y no con el resultado, con dos horas para tener... Y que la ciudadana van a querer porque no tienen los funcionarios. Ellos pueden decir lo que quieran aquí, no van a tener los funcionarios, por eso a más van a querer, porque saben que no van a tener... Claro que sí. Nosotros teníamos todos los funcionarios, independientemente entre Pedro y Jennifer y había todos los funcionarios. tuvieron problemas con los resultados. Lo que pasa es que el compañero lo que no está diciendo es que este regulo que estamos viendo es sin duda una prueba de cómo ellos mismos se estaban tirando entre sí, lo estamos viendo. Entonces, todo eso iba a pasar en las elecciones, pero pasó antes en sus propias primarias. Eso lamentablemente el pueblo de Puerto Rico lo está viendo como una película de horror. si vamos a ordenar a los palitos, pues no, no, estamos confundiendo dos temas, porque hay una... Está bien, hubo una primaria muy álgida, pero no creo que haya ninguna evidencia de que aquí hubo una manipulación hasta ahora porque no traemos el informe. A propósito, vamos a ver el informe. Y si lo hubo, ¿quién lo hubiese hecho? Si fue Pierre Luisi y el equipo que controlaba la comisión, la verdad que... Hasta haciendo la trampa fueron incompetentes. Que no ocurrió, que no ocurrió, que es la negligencia de esta compañía, pero lo que pasa es que lo que yo siempre digo allí, la senadora Naísma y tres legisladores más estaban allí. ¿Qué aportaron? ¿Qué han aportado? ¿Dónde están los cambios que hicieron? Pero espere, no empezamos el programa diciendo que Anaísma Rivera la ceguera su compañera, su amiga. Senadora, con cheerleaders como él. Yo no había visto una virazón como esta. Y este programa es un mismo segmento. Es que yo dije que yo tenía muchas cosas en contra, pero admiraba su forma de ser. Eso es lo que yo dije. Ay, Dios mío. Yo voy a recordar cosas aquí. Las cosas que uno ve en la vida. María borra todo lo que hemos hecho, pero lo borra en cinco segundos, incluyendo piezas donde él es coautor, piezas mías. Ah. Incluyendo, entonces nada hizo tampoco. Empieza donde firmó conmigo. No, yo sí puedo decir, el aumento a los bomberos, el aumento a los servidores porque el voto del 10-03. La ley 24 la firmó. Se ha firmado ustedes. Pueden trabajar conmigo. No, pero yo estoy hablando, vuelvo y te repito, yo hablé de la comisión que aportaron. Ah. Ahí yo estoy hablando de algo claro. No es en el Senado a lo que se refiere el Senado. Para resolver esto, esto es un programa de programación de la máquina. Sigo respetando a Anaísma. Eso es lo que vamos a ver. Se puso esto candente, pero tengo que hacer una breve pausa. Me está pidiendo la producción que tengo que hacer la pausa. Así que usted no se despegue que al volver continuamos con esta discusión aquí y esta análisis en directo y sin filtro. En directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación. Tu opinión y tus comentarios son importantes. A través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa. Es muy fácil. Desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.pr o nuestra página directo y sin filtro en Facebook. Ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está. Estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo. Sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC. Puerto Rico. Transmisión simultánea en Facebook. ¿Te venimos ahí? Pero tú lo tienes terminado. Claro, claro. Claro. Brujitip, puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para... Me encanta venir aquí. Tienen un ambiente definitivamente muy diferente. Su programa favorito de deportes. Prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes. FANZONE, el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción. Único en la isla cada viernes a las 7 de la noche. Únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos. Desde la intensidad de la NBA, la MLB, hasta la emoción del boxeo, Fórmula 1 y mucho más. con actualidades, con actualidades, análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber. FANZONE es tu acceso VIP al mundo del deporte. Estás listo para vivir cada momento, celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes. No te pierdas, FANZONE. Todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche. Solo por ABC Puerto Rico, donde los verdaderos fans del deporte se reúnen. Te damos el análisis de noticias que importan. Sin duda alguna. Después, separado permanentemente. Busca pauta. Claro. Con entrevistas relevantes para encontrar la verdad. Que esto no cumple. Mire, diga la verdad. Eso es la opinión de la mayoría. Eso es la otra vez. Busca un fuerte respeto. Respiramos. Obviamente que la gente juzgue. Donde escuchamos el sentir de la gente. Ha tomado represalias. Lo que se acabó es la embuste y la charla de la directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde por ABC Puerto Rico. Prepárate para una noche llena de glamour, emoción y estrellas. Tonight is the celebration. Ya estamos de regreso a directo y sin filtro y continúa con nosotros la coordinadora general de Victoria Ciudadana y senadora Ana Irma Rivera Lassen, quien también aspira a la comisaría residente en Washington y continúa con nosotros el candidato al Senado por el Partido Popular Democrático, Gabriel Pérez Pérez. Y estábamos discutiendo los retos que vamos a tener en las elecciones generales con las máquinas de escrutinio electrónico. Y más que nada, a mí lo que me preocupa es la confianza que debe tener el país en que va a conocer los resultados de quién va a dirigir los destinos. a su juicio, senadora Rivera Lassen y también como coordinadora general de Victoria Ciudadana, usted, ¿qué alternativas cree que tenemos sobre la mesa teniendo unas elecciones el 5 de noviembre? La verdad es que las alternativas están difíciles, se me hace difícil pensar que volvamos totalmente al sistema manual. Sin embargo, reconozco que cualquier cosa manual que sea como una especie de resguardo, siempre hay que tenerla posible. A mí se me hace muy difícil pensar que vamos a estar a tiempo de cambiar de la compañía, pero también se me hace muy difícil pensar que vamos a seguir con una compañía que ni siquiera es capaz de producir un informe completo en este momento, que no se sabe si había problemas de programación o algún tipo, algún funcionamiento inadecuado, efectuoso. Compañía a la que para cuelmo tenemos que hacerle un pago de 3 pesos. Por eso, 8 millones de dólares luego de haber incumplido con lo más básico. Y sin darnos el informe. Un sistema de escrutinio electoral, lo más básico es la confianza. Pero tú estás diciendo eso, entonces habría que ver si ese contrato no tiene una cláusula de protección de la Comisión de Trata de Elecciones o incumplimiento. Entonces, como quiera hay que pagarle cuando incumplen. A mí eso me llama muchísimo la atención. Y es lo que me llama la atención también y incluido a ambos. Pero licenciada, es que estamos viendo ya una compañía que se ha reconocido y se sabe ya públicamente que estuvo participando como observadora en el proceso, que le han abierto las puertas allí en la Comisión. Se habla de una segunda compañía que también está interesada. Entonces, hay un proceso también medio extraño. Hay reuniones hoy. Hay reuniones con esta compañía. en la Comisión Estatal de Elecciones iba a haber reuniones sobre ese tema hoy. no sé si, de verdad, no quiero ponerme aquí el sombrero de teoría de conspiración, pero, de momento estoy pensando si se está manufacturando algo para sacar a Dominion y traer otra compañía. Dominion falló, pero, para traer otra compañía porque es otro mejor postor, ¿no? No sé, son machados. Aquí lo que es importante es que cuando el elector vota esa papeleta se queda ahí, ¿verdad? Lo que tenemos es que custodiar correctamente que no pase con el maletín 77 que de momento aparecieron unos maletines en el coliseo que nadie estaba custodiando, que eso es una barbaridad. Cuando yo soy coordinador y presidente de unidad, ahí me escorta la policía con los maletines y cuando yo voy a entregar me escorta la policía con los maletines y yo entrego y está la evidencia, me llevo mis reyutos con los números y si hay que ir a la comisión pues puedo comparar y abrir mis actas. Yo lo que propondría ahora porque tenemos que resolver, si Dominio tuvo un problema de programación o de comunicación de lo que envió la máquina acá, yo propondría que Pritz entre a hacer una auditoría que es del gobierno, que hay fondos estatales del gobierno a ver qué pasó con esa transmisión, con ese equipo tecnológico. Esos son los aspectos tecnológicos del gobierno. Los aspectos tecnológicos del Estado. Si fuera tecnológico. Y segundo, porque no hay informes. Y segundo, sí, pero que empecen a ya ver la máquina, la transmisión, el chip cómo transmite, de qué lenguaje habla. Yo no soy tecnológico, pero yo sé que eso sale de un idioma y llega a otro lado. Y pues vamos a por una segunda compañía, no le paguemos completo a Dominion porque buscar la cláusula de incumplimiento, incumpliste esto y esto, te resta estos chavitos. Y si te quieres quedar, pues te quedas cobrando menos. Este dinero lo voy a usar para coger una segunda compañía que cuando estemos haciendo rápido el escrutinio que moviste esos maletines del centro de votación a la Comisión Estatal de Elecciones, pongamos esa papeleta que sacamos de la máquina de Dominion y la pongamos en la máquina de otra compañía a ver si el resultado es igual. Incluso en línea con lo que plantea el candidato, podría ser quizás lo han dicho los empresarios de esta otra compañía, traer unas multimachines de estas que pueden contar 300 papeletas en un minuto. Y que creo que son compatibles con la... Y posiblemente para la mayor confianza del pueblo, a pesar de que no es lo que usualmente se hace en un escrutinio, hacer un recuento de todo en el escrutinio, pasar las papeletas por esas máquinas y que entonces tengamos dos sistemas, uno validando el otro. Pero aquí lo importante es la custodia de las papeletas. Claro, claro. Vamos a activar a la policía, vamos a activar a la policía estatal que son maletines y que se marquen las papeletas y que se marquen las papeletas porque las papeletas pueden reproducirse solas y pasarse de nuevo para no llegar dobladas y vienen los correos. Pero eso que estás diciendo, yo obviamente me gustaría hablar un poquito más en detalle con nuestra comisionada porque no se le ha dado toda esa información. Ok. Pero por otro lado, hace poco la Comisión Estatal de Elecciones hizo una feria y una exposición aquí bien grande de cuánta máquina ustedes se pueden imaginar para las elecciones, para contar papeletas en muchos sitios. ¿La Comisión Estatal de Elecciones? Sí, yo estuve. Ahí vino gente de todas partes del mundo con una máquina extraordinaria. ¿Pero qué? ¿Qué estamos vendiendo? No, vinieron a presentar a Puerto Rico su producto. Y pues había cosas allí fantásticas como esa que tú estás diciendo. Y yo me dije, bueno, pero ¿para qué están haciendo esto aquí? Y se están quedando con esta que no sirve. Y entonces, ¿para qué trajeron toda esa gente a enseñar en Puerto Rico su producto si no había ningún momento, ningún tipo de intención de adquirir una máquina? Pero ahora de pronto hay una razón. De momento aparece. Sí, pero eso es un picante. Claro, yo le estoy diciendo y búsquelo, claro. Eso te digo. Y los errores fueron recibidos de transmisión de datos. Eso fue hace unos meses atrás. Sí, sí, sí. Pero lo que usted planteó que vaya a ser que le estén haciendo, ¿verdad? La camita. La camita. La camita. Pero Domingo, ya había tenido un informe, había tenido una explicación. Quiero tocar otro tema con ustedes y es la determinación del Tribunal Supremo Federal donde le prohíbe a personas que han resultado convictas por violencia de género poseer armas de fuego. Esto tiene unas repercusiones. Obviamente en Puerto Rico tenemos una tasa de feminicidios seria. Se siguen registrando feminicidios. Esta semana hubo un caso espantoso en Yabucoa. Senadora Libera la Sen, esta decisión del Supremo Federal, ¿cree usted que puede ir aplacando un poco este tema de la violencia de género o no? No es que vaya aplacando, pero sí va a aplacar los argumentos de alguna gente que dice que el derecho a aportar armas eso no lo puede tocar nadie. En Puerto Rico se supone que una persona que sea convicta por este tipo de delitos tampoco se le puede estar renovando la licencia, pero sabemos de mucha gente que siempre levantan que bajo la jurisdicción federal el derecho a aportar armas va por encima de cualquier cosa y te dicen ese tipo de cosas para tratar de empujar la jurisprudencia en Puerto Rico a favor de la aportación del arma por encima de cualquier cosa. Así que me parece que esta decisión en ese sentido va a aplacar ese tipo de argumentación en el caso de Puerto Rico porque terminar con los temas de feminicidio es algo mucho más complejo que meramente eso como por ejemplo y tenemos que insistir el tema de la educación que llevamos varias generaciones que se han perdido la posibilidad de tener educación con perspectiva de género en las escuelas, el tema de trabajar los temas de la violencia como país, el tema de que la primera solución de las cosas no es la violencia, esos son temas preventivos. Pero también es cierto senadora que tenemos que buscar la manera de quitarle los implementos que hacen más fácil el que una situación de violencia se convierta en un asesinato y un feminicidio. Pero es que en Puerto Rico la legislación existe, lo que yo estoy diciendo que esta decisión del Tribunal Supremo ayuda a que aquí la gente que crea que portar armas es un derecho, no importa qué, y de paso José Bernardo Márquez ha hecho un trabajo extraordinario llevando y documentando en particular cómo ha habido un aumento tan dramático en las licencias de armas en Puerto Rico que ha sucedido a la misma vez, no estoy diciendo que hay una relación causal, pero ha sucedido a la misma vez que vemos mucho feminicidio íntimo en el que el arma empleada es un arma de fuego legal. Senadora, le pregunto porque una de las críticas que se le hace precisamente al tema de implementar el currículo como perspectiva de género es que no hay comparativas en otros países para ver resultados. Digamos, ¿cómo usted rebata ese argumento? Porque yo puedo entender y estoy totalmente on board de que debemos que implementarlo, pero ¿dónde es cuando la gente dice ah, pero es que no lo han implementado en otros países y todavía siguen matando mujeres en otros lugares? ¿Cómo contrarrestamos ese argumento? Lo que pasa es que esos son los argumentos que siempre se levantan no solo para esto sino para cualquier otra cosa cuando la gente no quiere echar a correr cosas que pueden ser innovadoras y que pueden ser precisamente distintas. Si vamos a tener que buscar las comparativas solamente para echar a correr esto que hace ya conmigo hay como tres generaciones que se hubieran podido estar beneficiando nos podemos paralizar entonces vamos a derogar la ley 54 vamos a derogar todo eso porque no hay comparativas pues mira, si hay comparativas de que mientras tú promueves más y eso está en montones incluso Naciones Unidas tiene muchas estadísticas sobre eso e informes que mientras más promueves la equidad de género más tienes soluciones y más resultados tienes de bajar la violencia entre género y cómo bregamos con el y esto lo hemos discutido Jonathan y yo el tema de perspectiva de género con lo cual estamos de acuerdo los dos mi preocupación es que hay unas personas que ya no sé cómo le vamos a llegar este hombre como mencionaba Limari que cogió un marrón y le entró amarronazos a la cabeza de su pareja yo no estoy seguro que una campaña en televisión de perspectiva de género le iba a llegar a esa persona o sea tenemos obviamente futuras generaciones sí perspectiva de género creo que ahí podemos atender el tema pero el el machista que ya está suelto en la calle que cree que su pareja es su propiedad cómo bregamos con él eso es bastante difícil a mí me gusta mucho hablar de la prevención porque llegamos a este machista que siguen sumándose más y más machistas precisamente porque no estamos previendo llegar hasta ahí tenemos que darle toda la atención necesaria a la gente inclusive la gente cuando esté privada de libertad tienen derecho a recibir atención y ayuda necesaria pero también tenemos que darle mucha atención a las familias donde salen estas personas eso es inmediato porque seguimos produciendo este tipo de situación y sin duda la atención a las víctimas y familiares ayuda muchísimo a poder dar un poquito más de posibilidad de paz en el país la gente que por la razón que sea es tan agresiva al punto incluso de atentar contra la vida de su persona pareja y pensar que es su propiedad es una situación que tenemos que atender como país sin duda y yo pienso que a todo el mundo hay que darle atención o sea yo no soy de la gente que creo que tú tienes que meter a una persona presa y botar la llave no aún presa la persona tiene derecho a que se le dé atención Gabriel sobre la decisión del tribunal supremo de prohibir es casi lógica pero como dice la senadora pues es para que esté más claro en Puerto Rico adquirir un arma que si sea facilitado comparado con la ley anterior entiendo que era la ley 400 de todas maneras necesitas el certificado de buena conducta se comunican con Estados Unidos con el cuerpo de seguridad que tienes que hacer una llamada dar tu información completa tú tienes unos formularios bajo pena de perjurio que dices que no usas sustancias controladas un montón de cosas o sea que es un proceso es un poquito más expedito que antes pero todavía es un proceso bien regulado me atrevo a decir que somos todavía la jurisdicción más regulada en todo el mundo en ese aspecto el aumento de personas sacando su licencia de armas yo pienso que no es que la gente se levantó ay déjame hoy gastarme un dinero unos sellos déjame gastarme 900 dólares en armas déjame ir a la armería déjame buscar este chorro de papeles porque si no es porque el estado ha fracasado en darle seguridad a sus ciudadanos y en tu sentido de inseguridad ciudadana pues la gente lamentablemente se están armando para proteger a su familia y podemos cuantificarlo no hay policía suficiente no hay patrulla pero lamentablemente se han utilizado armas legales para cometer feminicidios también lamentablemente pero igual pueden asesinar con un marrón o con una cuchilla eso es cierto pero también hay estudios amplísimos que demuestran que la disponibilidad del arma la disponibilidad del método que uno va a utilizar sea para cometer un asesinato o para también un suicidio la incidencia aumenta y el problema en Puerto Rico es que la solución no puede ser armarnos todos hemos ido de 88 mil licencias de armas a cerca de 200 mil en espacios de 6 años claro es que crean el falso sentido de seguridad que la mera tenencia de un arma te está dando seguridad pues no no puede ser tampoco y el arma tenerla es una responsabilidad y más si tienes hijos como yo que tienes que estar bien custodiando esa arma y además la gente vuelve y digo la gente no se arma porque quiere porque si tuviera un estado que los protegiera que se sintieran seguros en sus calles y en sus casas la gente no se estaría armando o sea que hay que ver ese problema de todas maneras las personas que sean víctimas de violencia doméstica hay unos mecanismos para que no lo está haciendo bien el estado pero que inmediatamente el estado le pueda pedir un arma si así lo desea hubo un feminicidio que la dama estaba esperando que le dieran la aportación de arma y lamentablemente el estado incumplió hasta incumplir la propia ley de Dios hay cuestionamientos de si eso le va a dar realmente protección a la víctima pero Armando no hay soluciones mágicas la pregunta que tú hiciste a mí me preocupa también pero decirte la manera de solucionarlos es todo no la tenemos pero siento pero en algún sitio tenemos que hacer para no seguir reproduciendo pero siento que no tenemos ni una solución mediocre para atender el problema actual o sea si queremos salvar vidas hoy hoy no vamos a hacerlo a través de la perspectiva de género en las escuelas no va a pasar tendría que ser que nuestras instituciones que se supone que estén haciendo cosas estén funcionando como un relojito y tú sabes que eso no sucede tú sabes que hoy nuestras instituciones no están funcionando y cuando se va a buscar ayuda no está se va a buscar esto no está así que ahí está el asunto no tenemos a lo mejor que enfocarnos en cómo ese agresor a lo mejor tenemos que enfocarnos en educar a la víctima para que avise a tiempo cuando ya está acercándose el problema por eso le pone toda la peso a la víctima de la responsabilidad de la agresión por eso es que este debate es bueno pero mira se nos acabó el tiempo gracias a ambos por estar con nosotros tengo que hacer una breve pausa usted siga conectado a ABC Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales que ya volvemos en directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación tu opinión y tus comentarios son importantes a través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa es muy fácil desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.pr o nuestra página directo y sin filtro en Facebook ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico transmisión simultánea en Facebook se venimos ahí pero tú lo tienes combinado claro, claro brujitip puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para me encanta venir aquí tienen un ambiente definitivamente muy diferente su programa favorito de deportes prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes Fan Zone el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción único en la isla cada viernes a las 7 de la noche únete a nosotros solo por ABC Puerto Rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos desde la intensidad de la NBA la MLB hasta la emoción del boxeo Fórmula 1 y mucho más con actualidades análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber Fan Zone es tu acceso VIP al mundo del deporte estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes no te pierdas Fan Zone todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche solo por ABC Puerto Rico donde los verdaderos fans del deporte se reúnen te damos el análisis de noticias que importan sin duda alguna después separado permanentemente busca pautas claro con entrevistas relevantes para encontrar la verdad que esto no cumple diga la verdad ya estamos de regreso a directo y sin filtro y llegó el momento de analizar lo que está aconteciendo en nuestro país en nuestro Puerto Rico y es el alza en el abandono de los adultos mayores y como esto también incide en el estrés tan intenso que tienen los cuidadores precisamente de adultos mayores para hablar sobre este tema le damos la bienvenida a la doctora Irma Torres ella es psicóloga clínica experta en el manejo de estrés y autocuidado y la doctora Atabey Torres psicóloga clínica también que bueno tenerlas ambas gracias quiero primero enfocarme nuestros adultos mayores ya es un hecho que los están abandonando pero también hay un hecho de que muchos de esos abandonos están causados por personas que no tienen las herramientas para precisamente ayudar a esos adultos mayores ustedes como psicólogas clínicas como entienden que se debe afrontar esta realidad en el país de el aumento pero también el estrés tan salvaje que están viviendo los cuidadores es importante reconocer que cuidar a una persona mayor es un trabajo arduo y muchas veces toma mucho mucho tiempo no estamos hablando de acompañarlo a una cita que otra sino que muy probablemente es un cuidado constante continuo todo el tiempo así que las personas cuidadoras probablemente van a tener mucha ansiedad mucho estrés y muchas situaciones que están en sus manos a la misma vez usualmente son mujeres son cuidadoras de niños son también probablemente trabajan porque tenemos una situación de pobreza grande en Puerto Rico así que se van juntando todos esos estresores y crean una situación complicada para los cuidadores y cómo la atendemos porque esa es la tormenta perfecta y una de las cosas que la discusión que hemos visto en estos últimos meses es el tema de los abandonos de las personas mayores entonces he hablado con personas que me plantean que se sienten que son cuidadores que no tienen las herramientas suficientes del gobierno o del sector privado o de la sin frente de lucro que se sienten que esta discusión los están llevando como a criminalizarlos al sentir que si fallo o si vengo demasiado de estrés y fallo en cuidar a mi viejito o a mi abuela o a mi mamá de momento lo que viene es que me van a señalar lo demonizan entonces cómo balanceamos ese estrés de esta discusión que es importante pero a la misma vez que no tienen las herramientas para poder bregar con esta situación es importante reconocer que cuando hablamos de estrés hay un estrés que es pasajero que podemos llegar nuevamente a nuestro balance y seguir funcionando pero cuando hablamos de la situación particular que viven las personas que cuidan a otras personas ese estrés es crónico por lo tanto va a tener no solamente un impacto en su salud física y mental sino también en su conducta y van a llegar a ejercer este tipo de cosas que son sumamente alarmantes y preocupantes como este acto de abandono sin embargo lo podemos entender bajo las condiciones en que están viviendo estas personas porque digamos que si tu nivel de tolerancia de estrés es hasta aquí y constantemente está funcionando acá te vas a quemar muchas veces lo conocemos como el famoso burnout o fatiga por compasión hay organizaciones sin fines de lucro que a veces pueden proveer ciertos niveles de ayuda hay recursos municipales que también tienen amas de llave pero dentro de mi experiencia y no tengo así como datos porque no los conseguí pero la realidad es que las listas de esperas también son bien amplias para poder por ejemplo conseguir un amas de llave es que pueda compartir esa acción de cuidado y perdóname hermano perdóname lo que quiero tratar de insistir es en beneficio de nuestra audiencia probablemente alguien que nos está viendo es cuidador de un adulto mayor cuidar a un adulto mayor que es pesado que no es un bebé que a veces tiene múltiples condiciones de salud y tomando la situación del calor extremo que estamos viviendo de los apagones hay tantos estresores están todos trabajando y viviendo en una hornilla un horno de fuego ustedes como psicólogas que le dirían para enfrentar esa realidad que están muchas veces ellos viviendo solos en sus casas una de las primeras cosas que yo invito a las personas cuando estamos conversando bajo estas realidades que muchas veces pueden ser bien crudas es activar los recursos de apoyo aunque muchas veces esos recursos de apoyo pueden ser limitados por múltiples circunstancias la inmigración hay muchas personas que se van de Puerto Rico y muchas veces los recursos de apoyo en la isla pueden ser limitados pero muchas veces mirar la comunidad las iglesias como que ampliar la vista a que recursos de apoyo podemos adquirir para que nos puedan apoyar en ese proceso y algo que he notado mucho es que existe cierto nivel de culpa cuando consigo algún recurso de apoyo ya sea la madre ya ves una persona que me va a ayudar con el cuidado por algún momento existe la culpa quiero usar ese tiempo solamente para hacer gestiones que valgan la pena o puedan ser justificadas para que esa persona me apoye no para yo poder descansar no para yo poder cuidarme no para yo ir a mi cita simplemente porque hay que hacer X gestión pues voy a gestionar esta ayuda específica pero no miramos estos recursos de apoyo también para brindarnos a nosotros mismos ese nivel de apoyo que necesitamos para nuestro autocuidado y que le decimos al que nos escuchó y dijo que yo no tengo a nadie ya yo estoy sola mis hijos no están o lo hago yo o no hay más opción que le decimos a esa persona si es importante entonces ser creativos en buscar otros recursos de apoyo distintos tal vez puede ser un vecino como mencionaste alguien de la iglesia tal vez podemos activar algunos familiares más lejanos o tal vez dejarles saber a los familiares más cercanos que necesitamos esa ayuda y ser específicos exacto también quiero hacer un llamado a las personas que están alrededor de un cuidador ofrezcanse dile mira yo voy y lo cuido por dos horitas o yo les llevo comida o la tarea de hacer el laundry yo te puedo ayudar con eso así que el llamado a todas las personas que vemos un cuidador que está dándolo todo y que está probablemente quemado es ofrecernos hacer cualquier mínimo gesto va a ser un alivio a la carga de ese cuidador yo en línea con lo que planteaba Jonathan yo quiero darle las gracias y expresarle mi solidaridad a todos los cuidadores que yo creo que son los más que están encargándose de adultos mayores en nuestro país porque yo también creo que nosotros tomamos estos casos trágicos que son trágicos que son muy terribles y los generalizamos entonces lo llevamos al punto donde de pronto como tú mencionabas se criminaliza a todos los cuidadores yo leí hoy un artículo en un periódico que decía que si uno no iba a todas las visitas a todas las visitas médicas con un adulto mayor pues uno estaba fallando bueno pues las personas también tienen que trabajar y yo creo que hay una incomprensión de cómo nuestra sociedad ha cambiado nosotros no estamos viviendo en el campo nuestros padres no están teniendo 10 hijos así que a menudo está cayendo la carga sobre uno, dos hijos que son cuidadores muchos de esos hijos se han ido fuera o tienen sus hijos están teniendo hijos más tarde en la vida así que toca cuidar a un niño y cuidar a un adulto mayor a la misma vez y yo creo que eso también hay que entenderlo y brillar un poco de luz sobre esa realidad y yo le añado un elemento que quisiera que ustedes comentaran que es también el tema del abuso cuando estos cuidadores o cuando estos hijos eran niños también entonces como uno le pide como uno le exige y como desde nuestro privilegio nosotros vamos a juzgar y a asumir una postura punitiva una persona que fue maltratada una persona que posiblemente fue maltratada por la persona que ahora es un adulto mayor y era algo que hablábamos fuera de cámara la doctora Torres y yo precisamente de que es algo que vemos como las personas sin tener contexto de cuáles fueron esas dinámicas muchas veces violentas de múltiples tipos de abusos exigimos tienen esta responsabilidad sin mirar entonces este contexto que realmente le da una mirada interesante que se debe tener en consideración un ejemplo y brevemente porque se nos ha acabado el tiempo un ejemplo quiero mencionar que le menciona a los amigos de autocuidado usted le puede mencionar algo breve fácil que puedan hacer las personas en su casa que quizás no tengan todas estas herramientas que ustedes han dicho pero que pueden hacer ellos que puedan bregar autocuidado puede ser desde atender las necesidades básicas como dormir comer poder descansar físicamente como también pueden ser actividades que nos ayuden a relajarnos a despejar la mente puede ser ver televisión puede ser hacer una manualidad que a la persona le guste va a variar caso a caso caminar una de las cosas que yo hablo mucho con mis pacientes es invitarles a poder satisfacer sus necesidades primero antes de satisfacer las de la otra persona yo he tenido personas que son cuidadoras y me dicen que tengo a mami y papi en casa a veces son las 11 de la mañana y yo ni siquiera he desayunado y estoy despierta desde las 6 pues vamos a hacer un cambio aquí es como cuando uno está en el avión que dicen ponle la mascarilla al nene primero y suena algo simple si tú no estás atendido tú no puedes atender al nene entonces vamos a mirar cómo nos vamos a sentir cuando esas necesidades básicas no están satisfechas vamos a tener mayor nivel de reactividad emocional pues quiero agradecerles a ambas porque este es un espacio donde quizás le estamos llevando bálsamo a alguien ojalá y así sea y nuestra solidaridad a todos esos cuidadores de adultos mayores que sabemos que la carga no es fácil gracias por el trabajo que realizan y gracias por el trabajo que ustedes ambas realizan como psicólogas es momento de hacer una breve pausa usted no se despegue que directo y sin filtro continúa en directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación tu opinión y tus comentarios son importantes a través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa es muy fácil desde cualquier dispositivo móvil entras a abc.pr o nuestra página directa y sin filtro en facebook ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC puerto rico transmisión simultánea en facebook se venimos ahí pero tú lo tienes dominado claro claro brujitip puedes meter estas cartitas dentro de la caja registradora para me encanta venir aquí tienen un ambiente definitivamente muy diferente su programa favorito de deportes prepárate para sumergirte en el corazón de la acción deportiva como nunca antes fanzone el programa deportivo que te lleva al centro de toda la emoción único en la isla cada viernes a las 7 de la noche únete a nosotros solo por ABC puerto rico para vivir la pasión de tus deportes favoritos desde la intensidad de la nba la mlb hasta la emoción del boxeo fórmula 1 y mucho más con actualidades análisis en profundidad y todos los updates que necesitas saber fanzone es tu acceso VIP al mundo del deporte estás listo para vivir cada momento celebrar cada victoria y sentir la pasión de los deportes como nunca antes no te pierdas fanzone todos los viernes a las 7 y media de la noche y los sábados a las 7 de la noche solo por ABC puerto rico donde los verdaderos fans del deporte se reúnen te damos el análisis de noticias que importan sin duda alguna después separado permanentemente busca pautas claro con entrevistas relevantes para encontrar la verdad que esto no cumple mire diga la verdad no es eso es la opinión de la mayoría no es eso es la opinión otra vez usted un fuerte respira obviamente que la gente juzgue y estamos de regreso aquí a directo y sin filtro y llegó el momento de analizar algo que es importante y es como la inteligencia artificial podría incidir en el tema de las elecciones en los Estados Unidos pero también en el mundo entero para discutir este tema se encuentra con nosotros Pedro Juan Hernández CEO Digital Presencial que bueno que estás con nosotros gracias siempre es un placer estar aquí en mi casa quiero Pedro de verdad este tema de la inteligencia artificial cuánto puede ayudar por ejemplo a un candidato a posicionarse con una audiencia que quizás está en un lugar remoto que tiene unas necesidades particulares esto va a ayudar a que ahora los candidatos puedan tener un mensaje más personalizado el mensaje no solo sí definitivamente sí una de las cosas que me genera una ocupación tremenda de lo que podría llegar a pasar es que a través de la inteligencia artificial personas que su coeficiente intelectual o su fortaleza emocional expresada usualmente en una cotidianidad humana ahora pueden incrementar su capital social y hacerse lucir mucho más relevantes pues porque a través del apoyo de la inteligencia artificial podrían estar generando decenas y cientos y miles de publicaciones camino a las elecciones para proyectarse como una persona tal vez más culta tal vez con un coeficiente intelectual muchísimo o sea que podemos engañar a los electores claro y podría generar una base de credibilidad no sustentada sobre su inteligencia humana sino sobre un apoyo de inteligencia artificial que lo hace lucir mucho más preparado de lo que realmente está preparado a mí me preocupa Pedro porque una de las cosas que hemos visto en Puerto Rico el electorado es mayor adulto mayor y 50 y pico plus y cada vez más están más cibernéticos entonces de momento vemos ejemplos como estamos viendo recientemente de videos que son fake bots o AI que la gente se los va a creer y a veces pueden ser hechos con buena intención a veces pueden ser hechos con mala intención ¿cómo ese tipo de dinámica multimedia va a jugar un rol en esta elección? desde tu perspectiva en el 2016 la manipulación basada en la geosegmentación y en la demosegmentación viejitos que vivían en las zonas rurales vamos a darle estos mensajes que pueden incidir en su determinación de elegir a uno u otro esa fue la regla en el 2016 y Cambridge Analytica la empresa que apoyó la carrera del presidente Donald Trump terminó siendo juzgada cerrada y una situación bien delicada sobre eso tal cual tú dices Jonathan de ahora en adelante va a ser como la creación de personajes que tú estás viendo y tú ves que hasta sus facciones su body language sus expresiones son exactamente igual que el individuo puede incidir estos próximos seis meses van a ser una poesía en el mundo de las elecciones en el mundo político y la democracia realmente va a estar en jaque globalmente yo pienso Pedro que estamos ante una situación como cuando primero empezó a utilizarse tecnologías para distribución de música pirateada con Napster y uno tenía un iPod ¿te acuerdas los iPods aquellos que eran como un ladrillo uno tenía un catálogo de música increíble que mayormente era pirateado eventualmente nos movimos a pagar por la música a streaming y a suscribirnos a esos servicios y pagar y yo creo que se ha normalizado y regularizado aunque todavía sigue habiendo algo de piratería las compañías que licencian esa música no están perdiendo todo su capital se regularizó a través de unos protocolos y a través de un andamiaje legal ¿cómo tú crees que va a eventualmente tratarse este tema de inteligencia artificial para que una persona pueda saber que estamos aquí nosotros cuatro hablando y que no somos simplemente no somos robots no somos robots ¿cómo se va a validar la veracidad de lo que veamos a través de video a través de fotos que viene del mundo real que no es algo creado el caso que estabas mencionando de Napster fue un jovencito llamado Sean Fanning que más o menos para 1994 o 1995 se le ocurrió la idea de que tú tenías ese file en tu computadora ella lo quería nos los intercambiamos y llegó el momento en que Steve Jobs dijo hold it no no hay forma yo no voy a aceptar eso y como la penetración en aquel momento de Mac había sido bien significativa lo que él hizo fue que con su innovación creó una metodología más fácil de distribución con lo cual él dijo oigan disqueras demé sus discos a mí yo me voy a quedar con este pequeño porcentaje pero voy a facilitar la distribución de la música con lo cual esto me lleva a que alguien va a tener la innovación de simplificar la validez tal vez con o sea tú crees que la solución va a venir del sector privado propiamente no del gobierno claro yo creo que cualquier yo no he visto en los últimos 20 años ninguna iniciativa de gobierno que sea efectiva en contrarrestar la innovación no lo he visto pasar la innovación siempre supera y más cuando se me ocurre solamente la prohibición a la clonación de seres humanos pero eso fue por parte de hay cosas pero efectivamente claro nos pusimos de acuerdo y dijimos no vamos a clonar seres humanos de acuerdo así que lo circuncribo al mundo tecnológico porque cuando yo me puedo trepar en un servidor que está en una jurisdicción que no responde a ninguna ley y yo puedo utilizar una navegación completamente no evidente para quien me esté evaluando pues yo puedo trabajar cualquier página cualquier desarrollo porque está sustentado un servidor que no atiende las leyes de ninguna jurisdicción así que a nivel tecnológico es un gran reto pero sí yo este año creo que compañías tan grandes como Apple como Google van a tener que ya muchos la tienen un fake ID basado en AI y nosotros vamos a tener que sofisticarnos como consumidores igual que cuando primero hubo una película en un cine y la gente no sabía lo que estaba viendo y ya obviamente podemos ver una película de Star Wars y saber que no es real se nos acabó el tiempo Armando no tiene LSB por eso me escucha gracias Pedro por hablarnos de esto esto es un tema que de verdad va a incidir como tú muy bien puntualizas en las elecciones a nivel global nosotros le daremos seguimiento usted no se despegue que al volver revelaremos revelaremos los resultados de nuestra encuesta hashtag sin filtro ya volvemos en directo y sin filtro queremos que seas parte de la conversación tu opinión y tus comentarios son importantes a través de una nueva tecnología de lunes a viernes tendrás la oportunidad de votar y comentar sobre la discusión del programa es muy fácil desde cualquier dispositivo móvil entras a ABC.PR o nuestra página directo y sin filtro en Facebook ahí aparecerá la pregunta donde podrás votar y realizar tu comentario y ya está estarás formando parte de nuestra discusión diaria en vivo sintoniza directo y sin filtro de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde solo por ABC Puerto Rico transmisión simultánea en Facebook pero venimos ahí pero tú lo tienes dominado claro, claro brujitip puedes meter estas cartitas dentro Amigos, al principio del programa le hicimos una pregunta si usted cree que la legislatura de Puerto Rico ha atendido el problema de los feminicidios en el país y realmente el 86% de nuestros televidentes entiende que no un 14% entiende que sí de hecho la discusión de momento en los comentarios se estaba desviando con el tema de armar más a las personas de que las decisiones se tomaran a nivel de la casa a mí me preocupa grandemente darle más armas a la gente pero ya la decisión del Supremo a nivel federal yo creo que va a atender esta situación de la enmienda de que las leyes federales iban por encima de las locales pues ya ahora con esta jurisprudencia no van a poder tener y el lenguaje de la opinión es bien interesante porque dice que la segunda enmienda incluye que se pueda restringir para personas violentas porque eso abre la puerta a un montón de otra legislación para restringir el tema de la alma quiero agradecerles a mis compañeros Armando Valdés a Jonathan Lebrón que vino hoy que ya regresó a nuestra casa a usted recuerde que los esperamos el próximo lunes en otra edición de directo y sin filtro a las 6 de la tarde que tengan todos excelente fin de semana chao bye